Buenas noches, estamos Buenas noches 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 los candidatos que los corruptos quieren que queden. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Licenciado Fopa, ¿por qué la disputa del pacto de corruptos sobre la Universidad de San Carlos? La Universidad de San Carlos incide por lo menos en 60 cargos electorales representadas en cargos importantes. Ya la están aclamando. Gracias, amiguito. Entonces le preguntábamos por qué el interés del pacto de corruptos de mantener el control sobre la Universidad de San Carlos. Sin duda alguna la universidad, digamos, primero maneja un presupuesto de más de 2 mil millones de quetzales, tiene presencia a nivel nacional. La universidad forma a los profesionales del futuro. En la universidad hay más de 200 mil estudiantes en las distintas facultades y escuelas, que es otro tema que no se ha tocado, pero que también las escuelas también cuentan y deberían tener una representación, aunque actualmente no votan. Y todo ese ambiente además genera una influencia política nacional. Hemos visto cómo en las distintas manifestaciones de los años anteriores, la universidad, sus rectores, la AEU, la Asociación de Estudiantes Universitarios, Oliverio Castañeda, han participado activamente en la política y han logrado incidir porque son el pueblo, ¿sí? Usa que es pueblo y sinceramente eso se nota, digamos. Entonces hay una participación política, hay un tema de patrimonio a través del presupuesto, pero también está obviamente participar en elecciones como magistrados de la Constitucionalidad, en participar en espacios como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entidades muy importantes que tienen representantes de la Universidad de San Carlos, la Junta Monetaria. Entonces todos estos espacios quieren ser cooptados por esa gente y pues esto es lo que estamos viendo, una oposición para que prevalezca la democracia. Un último llamado para que vengamos a acorpar esta resistencia. Hay que venir a apoyar a los jóvenes que están aquí, hay que venir a apoyarlos para que se respete la voluntad del voto de todos los que fueron a cada uno de los 34 colegios electorales y que haya una elección limpia. Aquí lo que se está pidiendo es que haya una elección limpia sin corrupción. Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.